Y se dice porque se sabe que hay impunidad Tal cual Que ha habido impunidad Y lo dice un gobernante, entiendo que es gobernante el señor Boric A tan tirónico Que forma parte de un sector que han promovido la impunidad Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote Y en este video voy a estar hablando sobre la ola de inseguridad, de violencia Que se está dando desgraciadamente en Chile Y en las últimas horas han dado tres casos terribles Han atacado a la escolta del presidente Boric Han robado la casa de nada más y nada menos que de la actual ministra de defensa Y esto se suma a una periodista que ha perdido la vida en una manifestación Y llama la atención que esté sucediendo toda esta ola de delincuencia De terribles problemas Cuando está actualmente en el gobierno Boric Que su promesa de campaña era que iba a traer paz a la ciudadanía Que se iban a acabar todos los problemas que se estaban dando Porque él era la solución Y estamos viendo que claramente no Que también hay que sumar a todo esto Todo el tema de los problemas de inmigrantes del norte Todos los problemas del sur que hacían así resolverse entre grupos extremistas mapuches Una serie de problemas que son realmente terribles Pero bueno, antes de empezar con el video No se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan Y de suscribirse y activar la campanita Si quieren recibir notificaciones Que es que suba un nuevo video Y además es la forma de apuntar al canal Y acá abajo les dejo las redes sociales Instagram, Facebook y TikTok Y estoy subiendo videos nuevos todos los días Bueno, vamos con la primera noticia Miren esto Inseguridad en Chile En la misma noche Balearon a un escolta presidencial Y robaron en la casa de una ministra Que más fue la ministra de defensa Es tremendo Dice un carabinero que trabaja para la moneda Fue herido en un brazo durante un asalto Mientras que la ministra no estaba en su vivienda Cuando entraron los ladrones Pero si golpearon a su marido y a su hijo Y escuchen este dato que es tremendo Un 86% de los chilenos Cree que la delincuencia aumentó en el último año Está bien, hace un año no estaba Boric Está hace unos meses Pero realmente, repito Como él se vendía Y lo que decían todos sus partidarios Es que él venía a solucionar todos estos problemas Y por el contrario Pareciera ser que hasta se están acrecentando Están pasando cosas realmente terribles Miren incluso Sacó un comunicado El ministro de defensa nacional Que dice Informamos que en horas de esta noche El domicilio de la ministra de defensa Maya Fernández Sufrió un robo Tanto la ministra como su familia Se encuentran en buenas condiciones de salud Pero esto Es llamativo O sea Chile históricamente Ya lo he dicho en otros videos Siempre se habló de los problemas Que sucedían en Latinoamérica Parecía ser que eran Obviamente en Chile existen Siempre han habido problemas Pero eran mucho menores Era como una versión más aplacada Del resto de Latinoamérica Y desgraciadamente Se están dando ahora noticias Que suenan a cualquier otro país de la región Tema de la inflación Que no tiene que ver con este tema de violencia Pero era algo que en el país no sucedía Y esto sí tiene una lógica atrás Están cambiando cosas Que en Chile se venían haciendo Mucho mejor que el resto de la región Miren todo lo que ha propuesto La convención constituyente Incluso el mismo Gabriel Boric Con el tema de los carabineros Es obvio que si deslegitiman A las fuerzas policiales La gente ¿Qué razón va a tener Para no cometer Todo tipo de delitos? Va a ser un caos absoluto Anarquía Después del tema De todas las marchas del 2019 Es como que prácticamente Pasó a ser Las fuerzas policiales De carabineros De una de las mejores vistas En las que la gente más confiaba A ser una de las peores Atacarlos Constantemente Habrá habido policías malos Policías que hicieron las cosas mal Obvio Como en todas partes del mundo Pero el resto de la gente El resto de los policías Seguramente hacían las cosas bien Y capaz Alguien que estaba arriba de ellos No las haría bien Pero empezaron a jugar a todos Como si fueran iguales Y un país Sin fuerzas policiales fuertes Ya sabemos que Se transforma en una anarquía En un descontrol absoluto Que es lo que estamos viendo Que hasta está impactando Al mismo gobierno Que en muchos casos Gabriel Boric De cierta manera Daba a entender Que estas manifestaciones Estaban bien Que eran legítimas Que estaba bien Hacer todo tipo de desmanes Muchos políticos Que hoy están en el gobierno Salían a hablar prácticamente Maravillas De la primera línea De los que hacían Todo tipo de Actos vandálicos Y ahora se están sorprendiendo Es que es algo Que era muy obvio Que iba a suceder Miren esta otra noticia Murió la periodista Que fue baleada en Chile Mientras cubría la marcha Del primero de mayo Y estas son más noticias Que siguen sumando Al mismo tema El exceso de violencia Que se está empezando A vivir en Chile Repito Siempre hubo Es un país de Latinoamérica Y hay hasta Países del primer mundo Pero era menor Que lo que sucedía En el resto de la región Porque había reglas más claras Porque capaz La policía Los carabineros Tenían más fuerza Tenían un respeto Que se ha perdido Hoy en Chile Una persona promedio Después de lo que pasó En el 2019 No respeta A las fuerzas policiales Tendrán algunas razones Si, si hablamos De los que están más arriba No puede ser Que un país funcione Si no se respeta A su policía Y escuchen este video De un analista Político de Chile Que realmente Me parece que da Muy bien En muchas cosas En el clavo Pero ahora hay que decir No permitiremos La impunidad Y se dice Porque se sabe Que hay impunidad Tal cual Que ha habido impunidad Y lo dice Un gobernante Entiendo que es gobernante El señor Wallach A tan tirónico Que forma parte De un sector Que han promovido La impunidad Que han defendido La impunidad En estos mismos momentos Están empujando Como dijo hace unos días La ministra de justicia Con mucha urgencia Un proyecto Para indultar A presos De que ellos llaman ahora Los presos de la revuelta Es que se instauró En Chile justamente Por el tema del 2019 Una idea En cierto sector De que los de primera línea Eran héroes O sea Hasta hicieron cómics Hicieron todo tipo De manifestaciones Como ensalzando Su figura Cuando en realidad Era gente Que estaba quemando Haciendo destrozos Haciendo desmanes Delincuencia Y mientras tanto Por algunos policías Que está mal Hay que enjuiciarlos Hay que hacer lo que sea Cometieron cosas Que no correspondían Empezaron a Deslegitimar A las fuerzas policiales A los carabineros O sea Es como que se transformó En el mundo del revés Los que se supone Que velan a los ciudadanos Eran los malos Y los que estaban atacando Eran los buenos Entonces lo que está diciendo Este hombre Tiene razón Un indulto Eso es Dejar sin castigo Eso se llama Impunidad Tal cual Impunidad La impunidad también Que tienen Los combatientes Entre comillas De la carne Y de otros grupos Lo que pasa en el sur Y todas esas impunidades Ese clima de impunidad El resultado de Meses Años ya En que Los sectores de izquierda Se han opuesto A la ley antiterrorista Se han opuesto A los cambios Que permitirían Darle más fortaleza A las policías Se han opuesto A los estados de excepción Se han opuesto A considerar Como delincuentes A los delincuentes Sino que los consideran ¿Cómo los llaman? Los presos Por la revuelta Es que así no puede funcionar Un país Es lo que también decía En el sur Todos los camioneros Que salieron a reclamar Que salieron a cortar el país Es porque pedían seguridad Que no los baleen Que no los ataquen Que no los quemen Que no les pasen cosas Que no deberían estar sucediendo Y el gobierno Por ejemplo Cuando fueron los cortes de ruta Que tampoco estoy a favor De un corte de ruta Pero digo Sabiendo que era Una manifestación Igual de legítima Que capaz Las que se hicieron En otros años En vez de ir a buscar A los responsables En vez de ir a atacar A los que estaban Generando estos problemas Para los camioneros Fueron a atacar a los camioneros Entonces se está transformando Se está dibujando Esto de qué es lo que está bien Y qué es lo que está mal Si un gobierno Apoya al que delinque Al que asalta Al que hace cosas malas Es obvio Que los que están atrás Que capaz tenían idea De No lo hago Porque hay ciertas leyes Bueno ahora Si pueden hacerlo todos Salgamos todos A hacer cualquier cosa Así no funciona En ningún país Tienen las manos manchadas De sangre Señora en la izquierda Indirecta Y a veces directamente Ustedes han permitido La inseguridad Han promovido La inseguridad Han vitoriado La inseguridad Han honrado A los autores De delitos Y de violencia Como eran las primeras líneas Los han honrado En el congreso Tal cual Y hasta el día de hoy Los honran Con poco menos Bulliciosamente Porque están en el gobierno Y tienen que caer En otra vez En las mentiras Y en los eufemismos Como hicieron En su segunda vuelta electoral Nuestro compromiso Con la seguridad Está bastante enojado Es que el tema Es que tiene mucha razón Y es algo que incluso También se lo vio En Argentina Para hacer un contraste Y decir Bueno esto no es algo Que solo pase en Chile Con Alberto Fernández O sea Alberto Fernández Cuando ingresó Está bien Estamos en pandemia Pero lo primero que hizo Fue liberar a los presos Con la justificación De la pandemia O sea Nos damos cuenta Que en ese sentido Tiene razón O sea Hay muchas razones Pero por ejemplo Siempre están ligados Los grupos de izquierda A los grupos de derechos humanos Que estoy totalmente a favor De los derechos humanos Y hay que velar por ellos Y tienen que existir entidades Pero muchas veces Lo que hacen los grupos de izquierda Es apalancarse En los supuestos derechos humanos Para ellos salir Con cualquier cosa Con temas políticos Que no pasan por ahí Y eso es lo que me parece Que también está empezando A suceder en Chile Se están replicando realmente Muchas cosas Que en Argentina Las vemos hace años Y que para Chile Son prácticamente nuevas ¿Hasta qué punto creen Que los chilenos son huevones? Yo sé que somos huevones Yo sé que este es un país Con un alto déficit Atencional Cognitivo Como lo descubrió un estudio Que me da vergüenza Me da vergüenza Haberlo visto Me da vergüenza Pero todo tiene un límite Todo tiene un límite Bueno Sin lugar a dudas Tienes razón Todo tiene un límite Y hay que encontrarlo urgente Se tiene que hacer un énfasis En la seguridad Se tiene que hacer un énfasis En que esto no puede continuar así En volver A lo básico Volver a tener una línea De lo que está bien Y lo que está mal Porque si se sigue desdibujando esto Se sigue desdibujando En la sociedad Se acepta Ese es el problema Cuando este tipo de cosas Se aceptan Se normalizan La gente después vive Como si nada Y la gente lo normaliza Y se aprende a vivir con eso Pero no hay que aceptarlo Nunca Al contrario Hay que estar siempre reclamando Para que esto no suceda Ningún país funciona Con estos casos De violencia extrema Pero bueno Me gustaría que me dejen ustedes En los comentarios Que es lo que opinan Todo lo que quieran agregar Lo dejan ahí Si les gustó el video Los invito a darle like Me gusta Si les gusta el canal No se olviden de suscribirse En las redes sociales Y nos vemos en un próximo video Yo soy Cris Y tomate con moto Hasta la próxima Chau